Cuenta tus manos Y por un minuto más solamente concéntrate en lo más importante Y es su presencia Espíritu Santo Espíritu Santo Este es tu lugar Esta es tu casa Disfruta de la presencia Disfruta de la presencia Y mientras tienes tus manos levantadas No quiero que te distraigas Y quiero que por un momento Pienses en el lugar más oscuro y desesperante en el que hayas estado en tu vida Piensa en el lugar más oscuro Y más desesperante que has estado o a lo mejor estás ahora mismo Piensa las cosas que has hecho ciegamente y sin sentido Y piensa por un momento cuando no había salida Cuando la depresión y la ansiedad ganaron su batalla Piensa por un momento eso Piensa que tu única compañera o compañero era la depresión La soledad, el alcoholismo, las drogas La soledad Espíritu Santo Pon palabras en mi boca Que seas tú el que habla a través de mí Que seas tú el que toque los corazones Señor Nosotros somos vasos Recibimos Señor tu presencia Recibimos Señor el vino que está en el cielo Oh Espíritu Santo Empieza a moverte en los corazones Oh Espíritu Santo Empieza a quebrantar Prepara el camino Prepáranos Señor Para lo que venga Y lo que ha de venir Porque ningún principado Porque ninguna potestad Ninguna arma forjada Contra ti y contra mí Va a prevalecer Porque el Rey de Reyes Porque el Señor de señores Él se ha entronado en este lugar Él ha llegado aquí Y Él va a empezar a moverse Él va a empezar a romper Él va a empezar a quebrantar Él va a empezar a andar Haz tu obra Espíritu Santo Nadie va a robar tu gloria Nadie va a robar tu gloria Hablamos a las mentes Hablamos a los cuerpos Hablamos Toda distracción ahora es sujeta A los pies de Cristo En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Y si hiciste lo que te dije Y pensaste En algún momento de tu vida Donde viste que no había salida Donde hay circunstancias Que no te dejan respirar Quiero que me acompañes A una historia Donde refleja exactamente Esa experiencia Pero con un final transformador Puedes tomar tu asiento Gracias Padre En el nombre de Jesús Amén Estamos hablando acerca de Ganar almas Y estamos terminando Nuestro mes de ganar almas Y como leemos los informes Más de 1500 almas Han recibido salvación Cuantos están emocionados Por esa noticia Ok Otra vez vamos a practicar Cuantos están emocionados Por esa noticia Hay 1500 almas Que están salvas Amén Y todavía falta más Así que quiero que me acompañes A Juan capítulo 9 Versículo del 1 al 6 Y mira lo que dice Y el tema de hoy Yo lo titulé Estaba ciego Pero ahora puedo ver Repite conmigo Estaba ciego Pero ahora puedo ver Ok Juan capítulo 9 Del 1 al 6 En la nueva traducción viviente Dice Mientras caminaba Jesús Vía un hombre Que era ciego De nacimiento Versículo 2 Dice Raví ¿Por qué nació ciego Este hombre? Le preguntaron Los discípulos ¿Fue por sus propios Pecados? ¿O por los pecados De sus padres? Versículo 3 Dice No fue por sus pecados Ni tampoco Por lo de sus padres Contestó Jesús Nació ciego Para que todos Vieran El poder De Dios En él Pronto Viene La noche Cuando nadie Puede trabajar Pero mientras Estoy aquí En el mundo Yo Soy La luz Del mundo Versículo 6 Dice Luego escupió En el suelo Hizo lodo Con la saliva Y lo untó En los ojos Del ciego Versículo 7 Le dijo Ve Lávate En el estanque De Siloé Que significa Enviado Entonces El hombre fue Se lavó Y regresó Viendo Que hermosa Historia Y que impactante Ha de haber sido El poder Ver esta historia Y que impactante Ha de haber sido Vivir En tinieblas Como este ciego Y de repente Volver a mirar Ahora Quiero que entiendas Esto Y si tienes notas Toma notas Porque esto es Súper interesante Quiero que apuntes Esto Todos tenemos Una condición Que requiere Ser rescatada Todos Repite conmigo Todos Todos tenemos Una condición Que requiere Ser rescatada Y te digo esto Si pudiéramos Resolver Todos nuestros Problemas Por nosotros mismos Ya lo hubiéramos Hecho ¿Verdad que si? Si nosotros Tuviéramos La respuesta Y la solución A muchas cosas Ya hubiéramos Resuelto los problemas Desde hace mucho Tiempo Y tal vez Podamos ganar Dinero Tal vez Podamos Comprar Cosas caras O aventurarnos A ir por el mundo Pero todos Tenemos una condición Espiritual Que requiere Una respuesta Espiritual Así que todos Nacemos Ciegos Ok Todos enfrentamos Situaciones Que no podemos Resolver Por nosotros Mismos ¿Quién ha podido Resolver una situación Por sí mismo Que levante la mano Muy bien Están atentos Me gusta Podemos intentar Llenar un vacío O ese vacío Con cosas materiales Con experiencias Con logros Con títulos Pero hay una ceguera Interna Que solamente Puede ser sanada Por algo Mucho más grande ¿Verdad que sí? Mira lo que dice Juan 9 1 Dice Mientras caminaba Jesús Vi a un hombre Que era ciego De nacimiento Ahora apunta Esto Todos nacimos Con una condición De ceguera Todos nacimos Ciegos Ahora ¿Cuál era esa condición De ceguera? Perdidos Deprimidos Adictos Heridos Ansiosos Vacíos Enojados Amargados Solitarios Suicidas Llenos De pecado Pero fíjate Lo que dice Eclesiastes Capítulo 7 Versículo 20 Y esto a mí Me gusta mucho Este versículo Dice No hay una sola Persona en la tierra Que siempre haga lo bueno Y nunca Peque Así que mira Que tienes a tu lado Y dile No es un secreto Que no eres perfecto Dile, dile No eres un secreto Que no eres perfecto Todos lo saben Y no vale El que diga No mi mamá Me dijo que yo era perfecto No lo siento No vale El esposo La esposa Él es perfecto I'm sorry No vale Según Eclesiastes 720 Si tienes A tus abuelos Que te dicen Eres perfecto Lo siento Pero no Eres imperfecto A menos Que alguien Te rescate Vamos a quedar En imperfección Porque esa es La actual condición Y si no va a poder Empeorar Pero te quiero dar Tres puntos Tres puntos Tres puntos Muy importantes Que van A abrir tu mente Y te van a ayudar A poder encontrar Almas Ayudarlas Y sobre todo Si tú eres una alma Que todavía no ha aceptado A Jesús Te vamos a dar Tres puntos Para que puedas Entender lo que Jesús Hace con una alma Y con tu vida Amén So primer punto Dice La misión Es traer El reino De los cielos A la tierra Dí conmigo Traer el reino De los cielos A la tierra Sabes Jesús tenía Una pasión Ardiente Por las almas Cuántos saben eso Cuántos han leído Los evangelios Y saben que Jesús Tenía pasión Por las almas Si ustedes se fijan En el ministerio De Jesús Él nunca se alejó De los necesitados Él nunca hizo Una reunión De líderes VIP Que solamente Esos ciertos líderes Pueden entrar Y ya me voy a meter En problemas Ustedes saben que a mí Me gusta meterme En problemas ¿Verdad? Pero Cuidado Cuidado con hacer Fiestas exclusivas Uy Él no se alejó De los marginados Él no se alejó De los quebrantados Y ahora Nosotros Como sus seguidores Estamos llamados A seguir Su ejemplo Cuántos van a seguir El ejemplo De Jesús Y van a estar Al lado de personas Que realmente necesitan ¿Verdad que sí? Apunta esta frase Que te quiero regalar Nuestro destino final Es el cielo Pero nuestra misión Es traer el cielo A la tierra Nuestro destino final Es ir al cielo Dí conmigo Nuestro destino final Es ir al cielo Pero mi misión Es traer el cielo A la tierra No, no te escuché No te escuché Quiero que digas Conmigo Mi misión Es traer el cielo A la tierra Mi misión Es traer el cielo A la tierra Mira lo que dice Marcos capítulo 16 Versículo 15 Y les dijo Jesús está hablando Y por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura A toda criatura No nomás a los que nos caen bien Y parecen amigos A toda criatura Ahora si tú Si tú te fijas La palabra predicar Es una palabra Que viene de un origen griego Que viene con un verbo Que se llama queruso Y eso Lo tenemos aquí Es proclamar O anunciar Públicamente Como un mensajero Te quiero explicar Un poquito esto Para que entiendas El fondo Y a donde vamos a ir La palabra predicar O cuando dice Prediquen Implica Una acción Obviamente Pero una proclamación Pública Similar A cuando un heraldo Anuncia noticias Importantes En una plaza So mira Te voy a poner Un ejemplo Si escuchas eso Es un shofar ¿Verdad que sí? Y ya tu corazón Se aceleró ¿Verdad? Porque se anuncia Que el Rey de Reyes Está entrando Otra vez Puedes hacerlo Por favor Un heraldo Era el que avisaba Públicamente Y decía El Rey Está Llegando El Rey Está Llegando Eso es lo que significa Proclamar Anunciar Públicamente Sin miedo Decir El Rey Está Llegando Yo no sé Si tú lo crees Pero yo creo Que el uso Quiero decirte Que tienes que proclamar Abiertamente Y sin reservas Mateo capítulo 4 Versículo 7 Fíjate Esto es hermoso Dice Desde entonces Comenzó Jesús A predicar Y lo puse Entre paréntesis Para que lo veas La palabra griega Y a decir ¿Qué es lo que dijo Jesús? Jesús no dijo Eres un pecador Te vas a ir al infierno No dijo Jesús Te voy a condenar Jesús no dijo Te voy a juzgar Solamente te dijo Arrepiéntete Arrepiéntete Porque el reino De los cielos Se ha acercado Arrepiéntete Y fíjate El verbo Que dice predicar Vamos a cambiarlo Por la definición griega Dice Desde entonces Comenzó Jesús A proclamar Abiertamente Y públicamente Muchos de nosotros Nos imaginamos Este versículo Como que Jesús Les decía Arrepiéntete En privado En silencio Nos imaginamos Un Jesús Que entra a las ciudades Y solamente les decía Tienes que arrepentir No La palabra original Dice que él gritaba Y mientras tocaba La trompeta Se decía Arrepiéntete Que el reino De los cielos Se ha acercado Arrepiéntete Porque hoy Es salvación En la casa Hoy cualquier alma Que está aquí Hoy va a recibir Del Padre Arrepiéntete ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos creen Que el rey Ya llegó? ¿Cuántos creen Que hoy hay salvación? Dale un fuerte Amén Dale un aplauso Al Padre Gracias Señor Ahora Vamos a ser Transparentes Y directos Mientras que la Mientras que los Religiosos Predicaban Castigo Y juicio Jesús Predicaba Arrepentimiento Y perdón Mientras la Religión Predica Castigo Y juicio La relación Y Jesús Predica Arrepentimiento Y perdón Quiero decirte Algo Traer el cielo A la tierra ¿Sabes qué pasó? ¿Te cuento una historia? ¿Cuántos saben La historia De la transfiguración De Jesús? ¿Cuántos saben Lo que pasó En ese monte Se llevó a Pedro Santiago Y Juan Pedro Santiago Y Juan Miraron La gloria Y la perfección De Jesús En la montaña Pero Jesús Trajo el cielo ¿Verdad? ¿A dónde? A la tierra Él se transfigura Y muestra Perfección Y muestra Gloria ¿Quién no se quiere Quedar en esa gloria Y en esa perfección? No, no Otra vez ¿Quién se quiere Quedar en esa gloria Y en esa perfección? Amén Bueno Ahí te va Al lado derecho Pero mientras Ellos querían Quedarse ahí Eso sería Traer el cielo Y estar en el cielo Pero cuál era Nuestra misión Traer el cielo A la tierra Jesús les dijo Me encanta Que me vean En este aspecto Perfecto De gloria De cielo Pero eso No va a suceder Aquí No te puedes Quedar Es necesario Salir Es necesario Regresar Hay una misión Que cumplir Debemos tener Ese mismo Entendimiento Mientras anhelamos El cielo Sabemos que Nuestra misión Aquí en la tierra Es alcanzar Almas Podemos tocar El cielo Pero ese cielo Te lo tengo Que repartir A otra persona Que lo necesita Yo no puedo Quedarme Con ese cielo Dentro Yo tengo Que darle A otra persona Que necesita Salvación Que necesita Ayuda Oh La religión Quiere irse Al cielo Los religiosos Ya están diciendo Jesús ven pronto Ya me quiero ir Pero Jesús Quiere quedarse A salvar Almas Los religiosos Anhelaban Ir al cielo Voy a hacer Todo perfecto Y cuando ya tenga Todo ya me quiero Ir al cielo Y Jesús dice No, 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 no Te vas a quedar Alcanzar Y a salvar Almas La religión Tiene miedo Al mundo Y a contagiarse Del mundo La religión No quiere ser Cerca del mundo No queremos Estar dentro De eso Pero Jesús Quiere estar En medio Del mundo Y contagiar Al mundo Él quiere Contagiar Al mundo Somos como Levadura Si han escuchado Lo que Jesús Predica Que hace la levadura Infecta Toda la masa Ustedes Dice Jesús Son levadura Yo soy levadura Que aunque no se vea Se siente La expansión Que cuando tú Vayas a algún lugar No importa Que no se te vea Lo que portas Es lo que se expande Alrededor de todos Y hace crecer La masa Y hace leudar Todo Porque Dios Está contigo Porque Dios Te puso eso Ahora punto Ahora punto número 2 Ya entendimos El punto número 1 Que era traer el cielo El reino de los cielos A la tierra Lo entendimos No podemos quedarnos Viviendo en la gloria Viviendo en la gloria Esa gloria Hay que transmitirla Ahora punto número 2 Presentamos A Jesús Otra vez Presentamos A Jesús Repite conmigo Presentamos No más fuerte Presentamos A Jesús Otra vez Presentamos A Jesús No presento Una religión Presento Una relación No presento Una religión Presento A Jesús Yo no presento Una religión Leyes y normas Yo presento Una relación Con Jesús De Nazaret Cuantos dicen Amén Ahora imagínate Esto Esto es poderoso Jesús y sus discípulos Están caminando Imagínate Esta escena Ellos están caminando Y de repente Se encuentra Con el ciego Y cuál es la primera Pregunta Que le hacen Los discípulos A Jesús Una pregunta Religiosa Y tradicional Quien pecó Quien se equivocó Quien es el culpable Me encanta Jesús le dice Nadie ha pecado Esto Esto es para que El reino De los cielos Haga su función Y lleve a cabo Cuanto antes La tarea De lo que Él nos encargó Hacer ¿Cuál es la tarea? Salvar A los Perdidos Di conmigo Salvar A los Perdidos Salvar A los Perdidos La religión Busca Culpables La relación Busca Perdón Él busca Perdonarte Él busca Decir No importa Yo te ayudo Dice Jesús ¿Te acuerdas Como en el título? Presentamos A Jesús ¿Verdad? Esto es muy Loco y chistoso Pero Jesús Presentó A Jesús Jesús llega Donde el ciego Y se presenta Me imagino Le dijo Soy Jesús Pero no te puedo ver Pero con una orden De Jesús Todo cambia En tu vida Cuando dejas Entrar a Jesús A tu vida Todo puede cambiar Solamente tienes Que tener fe Y decir Yo voy a dejar Que Jesús entre Yo voy a dejar Que Jesús haga todo Y mi alma Y mi vida Va a estar mejor Porque cuando llega Jesús Todo cambia Todo cambia Nada es igual Nada es igual ¿Cuántos de ustedes Han tenido un encuentro Con Jesús Levanten su mano Amén ¿Verdad que sí? ¿Y tu vida Ha sido igual? No Porque cuando entra Jesús Restaura todo Satanás deforma Pero Dios transforma Satanás deforma Pero Dios transforma Y hoy está aquí El que transforma Tu alma El que transforma Tu vida Y ese se llama Jesús de Nazaret Dale un aplauso Al Padre Él está en la casa Me encanta Porque Jesús También les dice Mientras yo estoy Aquí en el mundo Yo soy la luz Del mundo Y ustedes que son La luz del mundo Nosotros imitamos Todo lo que hace Jesús Si Jesús es la luz Del mundo Yo soy la luz Del mundo ¿Verdad que sí? Jesús mira Esto es importante Que entiendas esto Jesús nunca Predicó una religión Nunca Jesús nunca Predicó sobre Sanidades Jesús nunca Predicó sobre Liberaciones Jesús solamente Predicó el reino De los cielos Ha llegado Arrepiéntete Porque sanidades Milagros Liberaciones Están incluidos En el reino Tenemos que traer El reino A la tierra Para que algo suceda Esto no es magia Esto no es nada Esto solamente Es entender Que si yo traigo El reino De los cielos A la tierra Todo puede pasar Todo puede suceder Él entendió Jesús entendió Y dijo Yo traigo el reino De los cielos Y ahora puedo caminar En manifestaciones Sobrenaturales Porque en el cielo No hay enfermedad Porque en el cielo No hay una economía Rota No hay una alma Rota No hay depresión No hay tristeza No hay suicidio No hay muerte Tenemos que traer eso Del cielo A la tierra Para que la gente Que está perdida Alrededor de nosotros Puede entender Y que no nos vea Como una religión Unos religiosos Sino que nos vea Que tenemos una relación Con Dios La religión No salva El que salva Es Jesús Gracias Señor Mira lo que dice Lucas capítulo 19 Versículo 10 Porque el hijo Del hombre Vino A buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Perdido ¿Cuántos estaban Perdidos antes? Mira cuántas Almas Hoy están sentadas Que Jesús Rescató Y si aún no has Conocido a Jesús Hoy es el día Que te encuentres Con Jesús Y Él te pueda salvar Y Él te puede ayudar En todo lo que estás Pasando Hoy en este momento Iglesia Iglesia amada Esta es la misión Entiéndelo Esta es la misión Y la misión Es presentar A Jesús Como salvación La misión Es presentar A Jesús Como salvación Lo vuelvo a repetir No lo entendiste La misión Es presentar A Jesús Como salvación Él sana Tus heridas Él restaura Tu corazón Él te limpia De adicciones Él restaura Tu matrimonio Él restaura Tu finanza Él rescata Tus hijos De las drogas Solamente Jesús Es el que puede Hacer todo Él me salvó Él me ayudó Y ahora soy Una nueva persona La religión No hizo nada Solamente fue Jesús En su infinita Misericordia Que llegó Me rescató Me tocó Me abrazó Me llevó A un nuevo nivel Yo no era nada Pero con Cristo Soy todo Cuantos dicen Amén Si Señor Tú eres Digno La historia Del hombre Ciego Nos muestra Como era Nuestra vida En el mundo Nos muestra Como era Nuestra vida En el mundo Como era la vida Pero alguien Un día Nos presentó A Jesús Alguien Un día Nos invitó A la iglesia Alguien Un día Nos dijo No está Todo terminado Aún Hay una salida Y esa salida Se llama Jesús de Nazaret Él es la salida Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Nadie puede acceder Al Padre Si no es solo A través de Jesús Dios es bueno Y ahora Como nuevas criaturas Que somos Tu nombre Y mi nombre Están escritos En el libro De la vida Y los que aún No han sido Escritos en el libro De la vida Hoy puede ser El momento De firmar Tu nombre En el libro De la vida Y cambiar De una vida Pasada A una vida En prosperidad No por tus fuerzas No por quien Tú eres No por lo inteligente Sino por él Y por su gracia Oh Iglesia Basta de jugar A ser los cristianos Más santos Yo sé que esto Es difícil de escuchar Basta De jugar A ser los cristianos Más santos Basta De querer un título Basta De decir Que tú no pecas Que eres demasiado santo Basta De juzgar A las nuevas personas Que entran a la iglesia Los juzgas Por su vestimenta Los juzgas Por sus pecados Los juzgas Y usa maquillaje Los juzgas Y huelen alcohol Estás preparado Actuemos Actuemos Con el corazón De Jesús Para amar Y no con el corazón De Satanás Para matar Te lo vuelvo a decir Que no lo entendiste Actuemos Con el corazón De Cristo Para amar Y no con el corazón De Satanás Para matar Para robar Y para destruir Déjale ese trabajo A Satanás Tu trabajo Es amar Tu trabajo Es decir A las personas Nuevas Bienvenido Esta es tu casa Jesús Te sana Jesús Te libera Basta De jugar A religiosos Basta De estar Entendiendo Que la iglesia Salva Solamente Dos o tres veces Se pronuncia La palabra Eclesía En la iglesia Pero más de diez veces Se pronuncia La iglesia El título El reino De los cielos Para Jesús Es más importante El reino De los cielos Que la iglesia Pero no me entiendas Mal La iglesia Está bien Porque llegan Perdidos Llegan caídos A este lugar Pero tu misión No es ser doctor Esto es un hospital Y todos Somos enfermos Todos Todos Hay unos Que lleva más tiempo Y se están trabajando Más Pero aún Sigue siendo enfermo El único doctor De doctores Es Jesús De Nazaret Él es el único Él es el único Que puede sanarme Él es el único Que puede decirme Oh Espíritu Santo La mujer Que le encontraron En acto Que es lo que pasó Le encontraron Un acto sexual Según la ley Según la ley Tenía que morir Apedreada Y había más de Cinco personas Listas con la piedra Pero el único Que podía juzgar El único Que podía venir A declarar algo Sobre esa mujer No la juzgaron No la juzgo Que le dijo Vente Relación La religión Te aleja La relación Te acerca Y él dijo El único Que no haya pecado En su vida Que tire la primera Piedra Basta de mirar La paja Del ojo De la otra persona Mira tu paja Y sabrás Que eres Que no eres Perfecto El único Que es perfecto Es Jesús De Nazaret Y él es el Que te salva Él es el Que te liberta Él es el Que hace todo Oh Punto número Tres Y estamos terminando ¿Cuántos están Aprendiendo algo El día de hoy? Amén Punto número Tres El valor De una sola Alma Dilo conmigo El valor De una sola Alma Una sola Alma Tiene un valor Incalculable Para Dios Una alma Y nosotros Si nos viene A nuestro grupo Discipulado Una persona No queremos hacerlo Si hoy no viene Mucha gente A la iglesia Cambiamos la predicación Una alma En el reino De los cielos Que es lo que sucede Hay fiesta Vamos a hacer fiesta Por una alma Mira esto es lo que pasa Cuando un alma Dice si Acepto a Jesús En mi corazón Esto sucede En el cielo Ahora te imaginas Esto Imagínate esto ¿Cuántas almas Teníamos pastora? ¿1600? 1700 1700 almas Mi esposa me dice Que en México A veces las bodas Son de tres días O cuatro días ¿Verdad que si? Ahora tú te imaginas Lo que está sucediendo En el cielo Por 1700 almas Algo está sucediendo En el cielo Está abriendo Algo está sucediendo En el cielo Por esas 1700 Hay fiesta en el cielo Por una alma Que se ha perdido Y ha regresado Dale gloria a Dios Di Señor Gracias Hay fiesta En el cielo Cada alma Cada alma Es un triunfo En el reino De los cielos Cada alma Es un triunfo ¿Quién quiere vivir En el reino De los cielos? Ok So alégrate Cuando una persona Dice si Acepto a Jesús En mi corazón Alégrate con Él Porque el Señor Dice hay fiestas En el reino De los cielos No puedes Quedarte callado No puedes Ser indiferente El amor De Cristo Nos tiene que impulsar A ser los mensajeros Del amor De Él A ser los portadores De las buenas Nuevas Mira lo que dice Lucas capítulo 15 Versículo 7 Fíjate que poderosa Esta palabra Os digo Que si habrá Más gozo En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 Justos Que no necesitan Arrepentimiento Te lo digo Mi versión Os digo Que si habrá Más gozo En el cielo Por uno Que reconoce Su pecado Y se arrepiente Que por 99 Esa alma Ahora disfruta Oh Espíritu Santo Estamos terminando Pero déjame hacer una pausa Yo soy muy eléctrico Lo siento Soy todo el tiempo así Pero voy a hacer una pausa Para respirar Y quiero que me ayudas A reflexionar Reflexiona conmigo esto Cuántas veces Hemos pasado por alto Aquellos que están ciegos Y sufriendo A nuestro alrededor Cuántos de nosotros Cuántos de nosotros Hemos pasado por alto Mirando a gente ciega Y sufriendo en lo espiritual Al lado nuestro Piensa Otra pregunta Cuántas veces Hemos dejado De compartir El amor de Cristo Por miedo a la religión Al juzgamiento O a la indiferencia Cuántos Sean sinceros Jesús Nos ha dado una misión Clara hermanos Ir A ser Discípulos A todas Las naciones Predicar las buenas Nuevas A toda Criatura Mateo 9 37 Ponte de pie Quiero que entiendas esto Fíjate Esto Esto es impresionante Mira lo que dice Mateo La miez Es mucha La miez Es mucha Te vuelvo a decir Las almas Son muchas Pero hay pocas Personas que han entendido La revelación Que te estoy dando No juguemos a ser Cristianos de puertas Para adentro Seamos cristianos De puertas Para afuera Vayamos a por Esas almas No sólo Estamos llamados A ser receptores De la gracia De Dios Sino también Tenemos que ser Conductores De esa gracia Cuántos son Conductores De la gracia De Dios Cuántos van a hablar A alguien En este día O en la semana Y conducirles La salvación El enemigo Vino a robar El enemigo Vino a matar El enemigo Vino a destruir Pero Jesús Dice yo vine aquí A dar vida Y vida en abundancia Levanta tus manos Al cielo Quiero que digas Esto conmigo Señor Yo hoy quiero Comprometerme Contigo Yo quiero alcanzar Al perdido Yo quiero alcanzar A mi familia Que no conoce A Dios Yo quiero Traerlos A esta iglesia Yo quiero Llenar este lugar Para tu gloria Y tu honra Y quiero que vuelvas A cerrar tus ojos Y pienses esto Te acuerdas La pregunta Que te hice De donde Dios Te sacó Del lugar Más oscuro Cuántos se acuerdan Donde estaban Cuántos se acuerdan De donde Dios Lo sacó Pues hoy Vamos a dar Un grito De victoria Porque Jesús Porque Jesús Porque Jesús nos ha salvado Jesús nos ha liberado Y mientras Levantamos nuestra voz Decimos Gracias Gracias Me liberaste Viene para mi vida Si señor Ahora quiero Quiero hablar Quiero hablarte esto Sigue con tus ojos Cerrados No te distraigas Personas que no Conocen a Jesús Personas que me ven Y dicen David Estás loco Pero quiero saber Quién es Jesús Todos con los ojos Cerrados Que nadie se distraiga Por favor Y por un minuto Si hoy tú Estás en este lugar Y no has conocido A Jesús Y quieres conocer A Jesús Y quieres que tu vida Cambie Y quieres derramarte Delante de él Y entregarle Todas las cargas Las dificultades Todo lo que te está pesando Cuando yo cuente a tres Quiero que levantes tu mano Y todos con los ojos cerrados No se distraigan Hoy es el día de salvación Hoy es el día Que Jesús marcó Para que hoy estuvieras En la presencia De él Cuando yo cuente tres Quiero que levantes tu mano Si quieres aceptar a Jesús Uno Dos Tres Levanta tu mano Si quieres aceptar a Jesús Ve una mano levantada Ve otra mano levantada Ve otra mano levantada Cierra tus ojos Ok Las personas que han levantado Su mano Y sé que hay más Veo manos levantadas Dios te bendiga Quiero que pasen Aquí enfrente No es avergonzarles Sino es reconocerles Que hoy Hay fiesta en los cielos Por personas Que han celebrado Que hoy Jesús Sal de tu sitio Y ven aquí enfrente Ahora Quiero hacer un segundo llamado Las personas Que se quieren comprometer Y decir Sabes que Dios Quiero quitar mi mente Quiero quitar todo Y quiero entender El reino de los cielos Ayúdame a abrir mi mente Quiero oración Para poder entender El llamado Quiero que salgas De tu sitio Y ven aquí Déjanos orar por ti Sal de tu sitio Ahora mismo Si tienes cargas Si tienes cosas Que te detienen Si necesitas oración Hay equipo Que vamos a orar Y mientras cantamos Que ninguna potestad Ningún principado Podrá detenernos Yo te invito Ahora que salgas Vente, vente, vente No tengas vergüenza Y vamos a orar Ningún principado Ni las potestades Ni armas forjadas Vamos sal de tu sitio Vente, vamos a orar Vamos a orar juntos No tengas vergüenza Ven a recibir Lo que Dios tiene Preparado para tu vida Te puedo garantizar Que lo que estás pasando Ahora mismo La presión que sientes Ahora mismo La puedes dejar Aquí enfrente El altar es una zona Como mi salvador Como mi salvador Perdona mis pecados Yo hoy abro mi corazón A ti Entra en mí Te reconozco como mi rey Y mi salvador Y yo declaro Y yo declaro Que hoy Toda muralla Se cae Todo pecado Se cae Y ahora soy libre En el nombre de Jesús Porque ninguna potestad Porque ningún principado Podrá detener Lo que Dios quiere hacer Dios te bendiga iglesia Si necesitas oración Sal aquí enfrente Pero vamos a seguir Adorando y cantando ¡Oh!